Muchísimas gracias. Llegamos hasta Calle Artigas 883. La propuesta es otorgarse un momento, un momento para usted en este mes de la mujer, para regalar o regalarte, ¿por qué no? Marina de MB Estética Integral me acompaña. Ella nos va a contar un poco de estas propuestas y súper descuentos, ¿no? Y promociones. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotras para el Día de la Mujer estamos ofreciendo nuestras gift cards, justamente, que son tarjetas especiales que uno puede hacer de regalo para el Día de la Mujer, donde pueden acceder a nuestros distintos servicios, o sea, combinarlos como quieran. Tienen un 10% de descuento también para esa fecha puntual. Así que si, bueno, necesitan algún regalo para hacer, es linda la propuesta. Y original, ¿no? Siempre uno busca aquellos obsequios convencionales y aquí está la oportunidad. Comentanos un poco de las propuestas que brindan. Bien, nuestras propuestas, bueno, como el Centro de Estética ofrece, tenemos todo lo que se refiere a belleza, que puede llegar a ser permanente de pestañas, lifting de pestañas, extensiones pelo por pelo, esmaltados semipermanentes, manos y pies, por supuesto. Y después todo lo que se refiere a estética corporal y cosmetología, estética más bien facial. Entonces, todos esos servicios los podemos ir combinando como querramos. ¿Reiterar entonces cuáles son las redes sociales, teléfono? Bueno, nuestras redes sociales es mb-estética-integral-en-instagram. Y nuestros teléfonos son 343-154-299-891. ¿Dirección y reiterar WhatsApp? Bien, el WhatsApp es 343-154-299-891 y nuestra dirección es Artigas 883. Muchísimas gracias, Marina. A ustedes. La invitación está hecha. Aquí tenemos las propuestas. Regalos originales para regalar o regalarse en calle Artigas 883 o en las redes sociales mb-estética-integral. Adelante ustedes. Muchas gracias, Barbie, por esta información. Estamos, bueno, en este día previo, no el Día de la Mujer, pero ya estamos transitando la semana. Es una linda propuesta para poder vivir aquí en nuestra ciudad. No, 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 no.